Mi nombre es Milza Mahurtoa, estudiante del Máster en Teatro y Artes Escénicas de la Universidad Complutense de Madrid. Me llamo Andrea y soy alumna del Máster en Teatro y Artes Escénicas de la Universidad Complutense de Madrid. He estado observando los ensayos, he podido conversar también con los actores, las actrices y también con la directora y dramaturga durante los procesos de ensayo y también en la presentación de la obra ante la prensa. La importancia de la planificación y de la organización y todas las personas que estaban detrás trabajando no me imaginaba que hubiese tantas manos y también la organización dentro de los diferentes ámbitos. Sí, estuve un poco nerviosa revisando los apuntes que hemos ido tomando a lo largo de todo el proceso cuando se dio esta conferencia de prensa hace unas semanas y con algunas conversaciones que tuvimos con Eva acerca de los motivos por el cual escribió la obra y también cómo los actores poco a poco fueron insertándose en todo este proceso. A la hora de abordar temas tabúes como es el suicidio o el autoplacer, la forma con tanta belleza y a la vez tanta cotidianidad nos identifica y también nos hace pensar que deberíamos normalizar la situación y por supuesto que precisamente por esto animaría a todo el mundo a ver la obra. Creo que me ha reconectado con el motivo por el cual decidí estudiar actuación, decidí estudiar interpretación. Ha sido una experiencia muy bonita de reconexión y nada, solo agradecer por la oportunidad.